hola qué tal amigos y amigas del signo de acuario les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta actividad especial correspondiente al mes de febrero de 2022 tarot de amor que hay entre tú o que va a haber entre tú y tu persona especial para este mes de san valentín y les comento que con ustedes me acaban de llegar justamente este nuevo tarot que estamos estrenando con ustedes es el primer vídeo donde lo voy a utilizar recién está desempaquetado así que vamos a utilizarlo en esta tirada bien pues es una tirada que no había no había yo utilizado en este canal y pues básicamente es una tirada bastante completa acuario en el que contestamos seis preguntas sobre tu persona especial la primera que representa esta persona para ti la segunda cómo te ve esta persona la tercera cómo se siente sobre la relación la cuarta algo que ignora sobre esta persona la quinta en que se basa su relación la sexta el futuro de la relación y la séptima o más bien hasta la sexta el futuro de la relación y me estaba yo equivocando bien pues para estas tiradas vamos a comenzar con el oráculo de cristales y ángeles el oráculo las visiones el dentro de las muñecas el fairy tale y el vejero sagrado así como gaya y este nuevo tarot que acabamos de comprar así que vamos a comenzar con muchísimas ganas conociendo cuál es tu cristal y cuál es tu ángel para mis queridos y amigas del signo de acuario recuerda que estamos en sol luna ascendente o venus tirada general te sale una piedra bastante interesante me gustan mucho los colores pareciera como su combinación de varios colores en verde azul y otro color que apareciera como como turquesa o una combinación entre rojo y rosa nos dice este ángel alado obviamente todos los ángeles son alados pero se le nota mucho a las alas y pareciera que hay una estrella aquí que nos dice que estás listo o lista para el amor dice que ya has curado del pasado que ya ha sido suficiente y he sufrido mucho así que ya estás listo para que se abra de nuevo tu corazón y entre un nuevo amor me encanta esta energía de la piedra tan sanita y el mensaje que tiene para mis queridos acuario vamos a analizar tu conexión y la conexión que tienes con tu persona especial en caso de que no tengas persona especial pues es básicamente tu destino amoroso esperemos que no nos salga el lobito por aquí porque me da un poquito de miedo vamos a ver la energía para ti bien es la energía de movimiento de estabilidad de magia de el pensar que no puedes conquistar a tu persona especial pero sin embargo si tienes muchas cualidades por ahí ocultas eres un misterio para tu persona especial eres una persona inteligente que haces muchísima magia muy misterioso muy misteriosa y justamente es lo que hace que atraigas mucho más a tu persona especial nos habla de un periodo que sale es de un periodo de dudas de un periodo en el cual no te había ido muy bien en temas amorosos sin embargo nos dice que te llega una noticia importante que estabas esperando que va a transformar tu mundo bien tu persona especial es una persona protectora tu persona especial una persona que quiere verte bien que quiere verte contenta que quiere verte feliz pero solo o lo lo más importante de esta conexión es que te quiere proteger que te quiere ver bien y protegerte de otras personas que te pudieran hacer daño para algunos de mis queridos acuario es una energía nueva y para otros es una energía de una persona que ya conocen y que regresa a sus vidas bien vamos a contestar estas seis preguntas ponemos tres cartitas de el tarot de las muñecas es como si fuera una poción pero de cartas es una combinación de muchas cartas para responder estas preguntas vamos con el fairy tale vamos a poner una del viajero sagrado una del oráculo de gaya y el nuevo tarot que estamos estrenando obviamente es de dor invierto porque ustedes saben que yo soy súper fanática de dor invito tengo casi todos sus oráculos bien pues vamos a comenzar con esta tirada contestando la primera pregunta que dice que representa esta persona para ti así que bueno de momento pareciera como que es una energía en la que todo está sin movimiento como que está la situación no avanza ni retrocede ni sabes qué hacer ni sabes qué es lo que sucede representa muchas cosas para ti pero estás comenzando a soltar porque pareciera que tu persona especial no no muestra señales de vida no sabes qué es lo que sucede con esta persona bien el fairy tale te dice que esta persona ha sufrido bastante en el pasado está pasando por una época de evolución y pareciera que quiere regresar a tu vida para quedarse un largo rato contigo quizás para siempre algo que se estabiliza después de una crisis emocional o de una separación justamente aquí nos dice que está en un impas que no le ha ido nada bien en la vida esta persona aunque esté lejos de ti está pensando mucho en ti te quiere muchísimo y viene a cumplirte una promesa bien en este tarot te sale el 3 de verano venimos aquí tres colibrís y nos dice tienes un buen motivo para la celebración un compromiso una boda o el anuncio de un nacimiento acuérdate de mimar aquellos a los que amas así que aquí claramente nos dice un reencuentro o una reconciliación alguien que regresa a tu vida que te trae una alegría bien vamos con la siguiente que dice cómo te ve esa persona a ti con el 7 de espadas también tiene sentimientos encontrados sobre ti quizás porque en el pasado y hubo algún tipo de conflicto o encontró un aso o alguna situación por ahí quedó inconclusa entre ustedes y esta persona no sabe mucho que esperar pero tiene sentimientos por ti esta persona viene de lejos quiere encontrarte obviamente este mismo mes no lo vas a encontrar quizás tarde un poquito pero tiene la intención de venir a ti es una persona que fue importante o influyente en su pasado y en este momento está pues tratando de reestructurar su vida con esta segunda pregunta que nos dice cómo te ve esa persona pues sabe perfectamente bien que ha sufrido y esta persona quiere traerte un poquito de alegría esta carta de la rejuvenecimiento a través de la lluvia nos habla de los sufrimientos que han tenido ambos en cuestiones amorosas esta persona te quiere traer un regalo que nos habla de cuánto te aprecia de cuánto te quiere y de quiere que quiere volver a reconectar contigo te sale el 10 de primavera y nos dice el perro san bernardo estás trabajando demasiado y pronto el estrés será insoportable así que pide ayuda a los demás y tómate tu tiempo para jugar y disfrutar de la vida así que han pasado un tiempo alejados no ha sabido mucho de ustedes dos tiene una persona que te quiere que te va a cuidar mucho y pronto te va a enviar señales de humo quizás a través de un whatsapp o un mensaje o simplemente un pensamiento algo que se enlaza entre ustedes dos vamos con la siguiente tirada que dice cómo se siente sobre esta relación o sobre esta conexión bueno con el haz de pentáculos nos dice claramente que se siente pues bien en el sentido de los sentimientos pero mal en el sentido de que no avanza por las dudas que tiene pero sin duda esta carta de las de pentácolos nos dice que vas a recibir un mensaje de esta persona y va a ser desde luego un mensaje positivo quiere saber de ti tiene muchas dudas con respecto a ti eres todo un misterio bien tienes que tener cuidado porque en esta conexión hay una tercera persona quizás un triángulo amoroso o una persona que formó parte de tu pasa desde el pasado de tu conexión que no se quiere ir de su vida entonces hay que tener cuidado porque te pudiera generar algún tipo de daño o algún tipo de perjuicio esta persona va a intentar rober con el pasado viene justamente terminando el invierno es decir por ahí de finales de enero principios de febrero esta es la carta de la princesa de invierno nos habla de lógica curiosa sincera y auténtica pero poco diplomática ok dice la gaviota afrontas un desafío intelectual que requiere de tu habilidad para pensar en una solución igualmente lógica y racional si una persona te proporciona una información útil a este respecto de una forma en exceso brusca acepta el mensaje sin sentirte molesto por la falta de diplomacia del mensajero ok quiere decir aquí nos confirma que llega ese mensaje que tú estabas esperando quizás no con la dulzura que tú pensabas quizás no con esa declaración que tú estabas pensando pero si desde luego se va a manifestar esa persona y es sin paz o esa separación pronto se va a terminar vamos con las siguientes tres preguntas algo que ignoras de esa persona en qué se basa la relación amorosa y el futuro de esta conexión amorosa bien como una fuera una poción vamos a ponerle una cartita de cada una una cartita del oráculo y una cartita del fairy tale 2 3 1 2 ay creo que salió una más bueno no importa 3 y vamos a poner una de este nuevo tarot para ti otra para ti y otra por acá ok vamos a comenzar con la cuarta pregunta que dice algo que ignora sobre esa persona bueno el 9 de pentáculos nos dice que esa persona tiene un deseo muy grande por ti tiene ganas de hacerte una declaración amorosa pero de momento está ocultando sus sentimientos y está esperando que su vida se estabilice después de una debacle económica desde la carta de la flama del árbol nos habla del inicio o del reinicio de esta relación amorosa dice que esperes un milagro bueno hay una disyuntiva en esta persona que quiere regresar a ti porque quizás no tiene el dinero necesario para el viaje o necesita arreglar algunos problemas antes de llegar a ti el 10 de verano me encanta esta tirada porque aquí vemos los animalitos que están casi besándose y dice el perro de la pradera es el momento de expresar tu amor y tu afecto a tu familia ya se trata de parientes de sangre o de sus amigos íntimos que se forman la familia de tu elección y también es buen momento para darte la enhorabuena por tu satisfactorio y feliz matrimonio y por la buena creencia de tus equilibrados y alegres hijos me encanta así con este 10 de veranos nos habla de la posibilidad de conformar una familia y tener hijos es que es tu deseo y tu posibilidad bien vamos con la siguiente que nos habla de en en qué se basa esta relación o en qué se basa esta conexión bueno con el caballero de copas nos habla de empatía nos habla de sentimientos que ha habido entre ustedes aunque ha habido un poquito de falta de comprensión pero sin duda este caballero de copas nos confirma que esta persona regresa a tu vida para proponerte algo termina el invierno y nos habla de la purificación del agua nos habla de una limpieza emocional con esta conexión y de un rejuvenecimiento de la relación es decir comenzar con nuevas bases vas a ver la vida de diferente manera hay una resolución o una reconexión o una reconciliación con tu persona especial que pareciera como que en el pasado fue tu amigo o fue tu amiga y viene buscando un compromiso contigo vas a iniciar muy pronto esta relación amorosa o reconectarte pronto con tu persona especial que habías extrañado muchísimo bien te sale la suma sacerdotisa me encanta lo cual me confirma que es la posibilidad de un matrimonio o de una convivencia pero más de un matrimonio porque la suma sacerdotisa es muy moral y le gusta mucho lo derecho tiene un mensaje y una propuesta pues muy importante dice es el momento de hacer una pausa y reflexionar de no lanzarse a la acción confía en tus dones espirituales porque tu intuición divina lo penetra todo así que andas muy intuitiva muy intuitivo cuando venga esa persona pues vas a saber exactamente con qué intenciones viene a tu vida bien vamos con la última que es este el futuro de la relación o de la conexión bueno te llega de nuevo me confirman que te llega un mensaje con esta persona hay aún hay aún perdón aún hay un lazo entre ustedes dos una conexión te va a dar un regalo esta persona sigue pensando en ti hay cosas que necesita hablarte y confesar de esta persona pero sobre todo hablarte de frente no es algo que se puede hacer ni por whatsapp ni por vía telefónica la carta de la armonía es lo que trae a ti esta reconexión porque es una persona que no has olvidado así que te vas a empoderar mucha autoconfianza y mucha productividad cuando se dé esta conexión viene para ti este la alegría y el entusiasmo algo que renace de las cenizas para una mujer y te sale el 10 de otoño de nuevo te sale por acá el 10 de verano y el 10 de otoño lo cual nos vuelve a hablar de conformar una familia como lo estabas esperando dice el perro labrador dorado la alegría procede de saber que cuentas con seguridad en tu economía y que las necesidades materiales de tu familia se verán cubiertas es importante hacer honor a la tradición y mostrar orgullo por tu herencia familiar y por los logros de tus ancestros está muy bonito este tarot me encanta así que claramente nos habla de amor y justamente la sacerdotisa nos dice que se oficializa un compromiso el 3 de verano nos habla de ese compromiso el 10 de primavera nos dice tener lo necesario y que hay sentimientos y la presencia de invierno es una persona que recibe justamente ese mensaje de que esta persona que estabas esperando ya viene en camino así que muchísimas felicidades para mis queridos acuario vamos a ver quién está pensando en ti en este momento ok está pensando en ti alguien con L o doble L alguien con S alguien con X alguien con U alguien con L y me dicen que está aquí una más alguien con X alguien con A y alguien con A de nuevo ok bien amigos amigas de acuario eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden de suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias y compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si es que te gustó y como decía en francés a la prochaine fois suscríbete 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 bye a la próxima a la próxima a la próxima